que había ropa de bebé en el interior del camión en el que viajaba esta pareja y que se creía que iba un niño de tan solo un año en su interior, algo que posteriormente se descartó. Luciana Campigoto se encuentra en Uspallata a esta hora, nos va a traer los detalles de esta crónica. Luciana, ¿cómo te va? ¿Qué tal Daniela? ¿Cómo estás? Buenos días. Así es, tal cual vos lo comentabas. Nosotros ahora nos encontramos en Uspallata, en el Hotel Los Cóndores, para poder llevarle a todos los mendocinos la información. Llegamos hasta el lugar de Lecho, en Punta de Vacas, en un puente que es conocido como el segundo puente de la Ruta 7, que tiene anteriormente al puente una curva muy profunda y que hace que el camino sea muy dificultoso y muy peligroso. Llegamos hasta el lugar, decíamos, las imágenes son realmente impactantes, porque este camión terminó desbarrancando, arrastrando todo su acoplado que llevaba en su interior una carga con rollos de papel. Se dirigía hasta Sao Pablo y venía desde Chile. En su interior, como vos decías, venían dos personas, un matrimonio chileno, cuyas identidades se han confirmado. Se trata de Santiago Manuel Aguilera Berríos, de unos 50 años, quien es el conductor y quien trabajaba para la empresa Mondel. Y además su esposa, Irma Luz Quirós Jiménez, de unos 46 años, quien venía con él acompañándolo. Por supuesto, por el impacto y por el desbarranco que produjo este camión, que cayó al vacío unos 35 metros, estas personas murieron en el lugar del hecho y se encontraban allí, por supuesto, sin vida cuando ingresaron y llegaron a la policía y también gendarmería. Como vos decías, en un primer momento se especulaba con que estaba en el interior un menor de un año y medio, quien sería nieto de este matrimonio. Afortunadamente, según lo que nos pudieron confirmar desde gendarmería, no se autorizó a este matrimonio que cruzara con este pequeño porque no llevaba la autorización de su padre firmada, la autorización adecuada que se requiere para cruzar una frontera de un país a otro. Por eso fue que desde gendarmería les pidieron que regresaran y que llevaran al pequeño a su domicilio. Esto lo pudo confirmar también el representante legal de la empresa Mondel, que es una empresa de transporte, decíamos, chilena. A partir de allí, por supuesto, la noticia, si bien tenía dos víctimas fatales, cambió porque si no se especulaba con que el niño estaba ahí, que por supuesto estaba sin vida. Lo que se pudo conocer después, que es una curva muy peligrosa, nosotros pudimos dialogar con camioneros de diferentes países y sobre todo con un compañero de esta persona, del conductor, quien venía manejando el camión y nos comentaba que es un lugar bastante complicado, sobre todo porque la curva anterior a este puente es muy cerrada. Una de las hipótesis dice que el hombre podría haberse quedado dormido, pero otra indica que tal vez por la velocidad que llevaba perdió el dominio del rodado y al intentar acomodarlo, la misma carga, que era una carga dentro de todo pesada, lo llevó hacia el vacío y no pudo controlar que el camión, por supuesto, terminara desbarrancando y cayendo unos 35 metros. Si te parece, vamos a compartir las palabras de este compañero, de la víctima fatal, que trabajaba con él desde hace por lo menos algunos dos años.